A ver, el presidente sigue peleado con el ministro Luis María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia porque el ministro, quiero suponer, apegándose a lo que marca la Constitución y las leyes que de ella emanan, ha echado para atrás decisiones del gobierno federal que no es la primera vez que el gobierno decide asuntos sin que le importe un cacahuate la Constitución y las leyes. Tú ahorita que fuimos a un corte, Bernardino, decías cuál fue el precepto constitucional fundamental que violó el gobierno del presidente López Obrador con estos libros de texto. Sí, de acuerdo, la Constitución es el principio del interés superior de la niña, del niño y del adolescente. Ahí está, el interés superior. Es un principio constitucional que debes respetar por todas las cosas y por todos los intereses. Bueno, hay otro principio, mi derecho a la información, donde los títeres en el Senado del presidente López Obrador se ha negado a nombrar a los comisionados que faltan. A tres de ellos. A tres de ellos. Y tú vas a ver el payaso de Ricardo Monreal, en serio, ya como payaso, él fue responsable de esto. Porque él siguió gatunamente las órdenes del presidente con tal de tratar de llegar a ser candidato a la jefatura de gobierno. Porque no nos hagamos tarugos. Está haciendo el ridículo porque en todas las encuestas sale abajo de Claudia, sale abajo de Marcelo, sale abajo de Adán Augusto y de Fernández Noroña. O sea, apenas arriba del niño verde, de Manuel Velasco. Y este cuate quiere ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero la payasada que dice, está violando la constitución el ministro, porque él se cree constitucionalista, porque escribió un librito por ahí que alguien seguramente se lo escribió. ¿No? Por favor. Payaso. Es un payaso, Monreal. Y me va a dar mucho gusto que quede fuera de la competencia. A ver, Venus, este pleito. Mira, hay un pleito entre el presidente López Obrador y el ministro Luis María Aguilar. Y es que la verdad ha habido de los dos lados. Desde hace unas semanas, este fue el ministro que frenó la entrega de libros gratuitos en Chihuahua y en Coahuila. Lo que le hizo... Lo hizo merecedor de... Le dijo retrógrado conservador el presidente al ministro. Oye, ¿nunca ha dicho esto del Chapo? No. ¿Nunca ha dicho nada del Mencho? ¿Nunca ha expresado así? ¿Nunca se expresa así de los narcos mexicanos? Es curioso, ¿no? ¿Habrá tal vez alguna admiración para estas personas que vienen de las clases más pobres? ¿Ya han triunfado en la vida? No sé. La que no es la ruta. Bueno, es que... Fíjate que... Las palabras también tienen su peso. Totalmente. Antier, el ministro presentó un proyecto de un amparo en la sala. Pero fíjate que este proyecto decía que si no cumplía el presidente... Ahorita les voy a decir en qué consistió. Entonces, había que destituirlo. Yo creo que aquí sí se pasó el ministro. A ver, pero... Se le fue la onda. Pero es que ya no estás llegando y no nos has explicado de qué se trata. Te voy a explicar. Eso voy. Es como decirte que... Me fue a revivir mi viaje, bla, 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 bla. ¿Y a dónde fuiste, eh? Hay una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se llama María Bárbara Templos, que había cumplido un término de 10 años y quería ser ratificada y tenía las posibilidades de ser ratificada para otro término de 10 años. ¿Y quién la ratifica? Se ratifica en el Congreso, pero parte del proceso de ratificación es que el presidente emita un dictamen. Y el presidente, el observador, no emitía el dictamen. O sea, que el presidente le pida al Congreso, me imagino que al Senado, que por favor ratifique para otros 10 años esta mujer. Exacto, y tenía que enviar un dictamen. No lo hacía, entonces está... Pero no está obligado a hacerlo. Es dentro de la propuesta, Eduardo. Si él considera que no debe ser ratificada, pues no lo manda. Ah, bueno, no, sí, no. Pero es que el presidente no decía ni sí ni no. Y por eso esta señora, María Bárbara Templos, interpuso un amparo. El amparo, pues llegó a manos del ministro Aguilar y en su proyecto proponía que se diera el amparo a esta mujer para que el presidente emitiera ese dictamen. Y que si no emitía el dictamen, entonces podía ser destituido de acuerdo a la Constitución. A mí me parece que se excedió el ministro Luis María Aguilar en esa parte. Porque tiene que resolver lo que está pidiendo la parte quejosa, que es María Bárbara. A ver, sí, pero si el presidente está no cumpliendo con un mandato que la Constitución... Sí, Eduardo, pero eso no tiene que decirlo en la sentencia de amparo. No sé. No, sí, sí, perdón, pero ahí sí tiene que decirlo. Es que sí, o sea, no tiene... La sentencia de amparo es sobre lo que pide esta señora. A ver, ¿por qué no lo debe decir la sentencia? Porque se sobreentiende, o sea, si vamos a poner... No, 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 no. Si no está escrito, no se sobreentiende. El desacato judicial está en la Constitución. No vas a poner en todas las sentencias de todos los amparos. Si no lo cumplen, entonces los vamos a... No, yo creo que una sentencia tiene que ser de a la A a la Z, que no cae nada. Hay una ejecución de sentencia y cualquier autoridad, presidente, cualquier autoridad que no cumpla con esa sentencia... Pero eso no lo tienes que poner en la sentencia. Tiene este tipo de sentencia. Y tal vez así que el ministro retiró su proyecto. No, lo retiró en su momento, no sabes por qué momento lo... Pues, ¿por qué circunstancias? ¿Ha de haber visto eso? No, 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 yo no sé, pero lo retiró. A ver, si seas telépata y me puedes decir por qué lo retiró, o me dices que hablaste con Aguilar y él te dijo. No, 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 pero el caso es que lo retiró y lo retiró por algo. No sabemos qué fue. A ver, lo que procedería, de acuerdo a lo que originalmente dijo Aguilar, es que el presidente entonces tendría que ser sujeto a un juicio para quitarle... La institución, el encargo, etcétera. No, pero primero le tienes que quitar el fuero. Se entiende que se tendría que quitar un poco el fuero. Porque creo que el fuero del presidente se le puede quitar por omisiones graves. Por cuestiones graves. Y una omisión grave es violar la Constitución. Si no... A ver, ¿quién está arriba de la Constitución? Y el presidente debe estar arriba de la Constitución. Estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen. Estoy de acuerdo que un desacato judicial puede desembocar en la pérdida de un cargo. Porque el presidente ha tenido esa costumbre desde que era jefe de gobernación. Lo que no estoy de acuerdo es que el ministro Aguilar haya incluido esto en su sentencia. Porque no era necesario, es rudeza innecesaria, es querer pegar... A ver, no, no, pero es que... A ver, pero el ministro también dijo una cosa muy clara que tú estás olvidando, Venus. Yo no soy político, yo no soy un funcionario electo, yo estoy para escribir y juzgar, soy un juez. A ver... Tú estás, tú estás politizando la acción que debería tener el juez. Él no tiene por qué preocuparse de esto. Yo no estoy controvertiendo el sentido de dar el amparo. Eso me parece correcto. Lo que me parece un exceso... Bueno, para ti es un exceso. Es un exceso. Para Bernardino no es un exceso. No, para mí no, porque creo que dentro de la Administración de Justicia, Eduardo, y sobre todo, y no defendiendo al ministro, tiene una carrera judicial, si no más recuerdo, desde 1968. José Milestros va muy bien, ha hecho bien. Creo que tiene el conocimiento jurídico para poder señalar esto. No sé por qué causa haya retirado el proyecto. No sabemos, eso sí no lo sabemos. Lo que sí yo entiendo es que cuando hay un proyecto de esta naturaleza, se dice también con fundamento. Seguramente ese proyecto tiene un fundamento jurídico para decir lo que está señalando, lo que señaló el ministro en esos casos. Eso es bien importante. No creo que el ministro haya dicho, ahora voy a decir esto para que el presidente... ¿Por qué quiero? No, no creo que se haya aventado, digamos, ese boleto. Yo he visto muchas sentencias de amparo y no he visto alguna que diga, ¡ay! Si no, entonces lo voy a meter al voto. Porque no es necesario que se... Yo he dicho una sentencia de amparo, ¿has visto una donde está involucrado el presidente? ¿Por una violación a la constitución? Sí, sí he visto. Yo no he visto muchas porque no creo que ha habido muchas. De votepronto me acuerdo con el cambio de horario allá con Fox, ¿se acuerdan? A ver, estamos hablando del siglo... No, pues es este siglo, Eduardo. Estamos hablando ya de un sexenio nuevo, ¿ok? Un nuevo sexenio es una nueva Suprema Corte de Justicia, porque la de Fox, la mayoría de los ministros con Fox ya no existen, porque Fox se fue en 2006. Pero vamos, cada corte es diferente, querido Venus. ¿O me vas a decir que la Suprema Corte de Benito Juárez un día determinó esto y por eso tiene que... No, si es que... No, cambian los individuos, pero es el mismo órgano. Yo respeto lo que ustedes dicen, está bien, no estoy de acuerdo. No, yo no creo que... Yo creo que no era necesario que lo pusiera. A ver, a mí no me importa si respeto lo que yo digo, no. Pero se me hace más sensato lo que dice Bernardino que lo que dices tú, porque tú estás dando un criterio politizado. No, no estoy dando... Ah, claro que sí, claro que sí. La ley creo que es muy clara en esos aspectos, Venus, Eduardo, porque, insisto, cuando hay una ejecución de sentencia... Es tan clara que no hacía falta poner eso. ¿Y por qué no lo dejas terminar? Cuando hay una ejecución de sentencia en un proyecto se tiene que dar las sanciones y las consecuencias de esas sanciones. Me supongo que el ministro, me supongo desde mi punto de vista, que el ministro incluyó esta parte, ¿no?, diciendo esta institución. Aquí, o sea... En dado caso que no la cumplas tú. En dado caso que el presidente no cumpla, se hace acreedor a esta sanción. Eso es lo que debe estar en una resolución judicial. Porque el que está incumpliendo la ley es el presidente. ¿Cómo puede haber sido el presidente, el gobernador o cualquier autoridad? O Beno Rey. No, porque no es autoridad. Ese no es el punto. Ese no es el punto. No hacía falta que lo pusiera... Bueno, para ti, a ver, conclusión. Para ti no hacía falta. No hacía falta. Para ti era necesario. Para mí, para dejar clara la sanción, ¿cuál es el resultado? Lo que sí es claro es que el presidente, ya sea él personalmente, o a través de sus cohortes legislativas, ha decidido que la constitución tiene que desobedecerse continuamente. Y eso está muy mal. Porque para el presidente de la constitución es un estorbo. Y hay que decirlo, arriba de la constitución, ni el presidente, ni nadie, ni nada. Porque es el órgano, es la ley que nos rige. Si el presidente es el primero que la viola, pues ya me está dando permiso a mí para que yo también cuando quiera lo haga. Yo estoy de acuerdo con Eduardo, y aquí mismo, perdón, déjame decir algo ahora a mí. Yo aquí, en este programa, muchas veces he dicho, el presidente está haciendo cosas anticonstitucionales, lo que mandó al Congreso es anticonstitucional, y le van a dar palo en la Corte. Y así ha pasado, porque es recurrente, o sea, lo hace siempre el presidente. Bueno, habrá que esperar el nuevo proyecto de la presidencia. Habrá que esperar. Vamos a ver, van a ver que no va a traer eso. Mensajes, y regresamos.